Queridos amigos, el varón que sufre de prostatitis hoy se enfrenta con un adyuntivo muy grande. Los médicos le dicen que tiene que darse antibióticos. Los análisis no encuentran gérmenes que justifiquen esa manera salvaje de tomar antibióticos que termina incendiando la próstata, que termina siendo mal. Hoy te traigo la revolucionaria idea del tercer cerebro. Contando a partir de arriba, tenemos el cerebro que está en la bóveda craneal. Tenemos el cerebro del estómago, que es un reciente descubrimiento de los neurofisiológicos que han visto la importancia que tiene el estómago en la fabricación de serotonina para controlar los estados de ánimo, que aumenta la depresión, que daña incluso los sistemas emocionales, sentimentales y afectivos. Y hoy te traigo la revolucionaria idea del tercer cerebro, el cerebro de la próstata, el cerebro del bajo vientre, donde nosotros vemos que la próstata ocupa un lugar central, un lugar neurálgico acá en el vientre. Y entonces a partir de ahí, todo lo que pasa en la próstata invade de emociones al segundo cerebro, al primer cerebro, produciendo angustia y depresión. Este cerebro prostático es un cerebro que tiene que ser curado no con antibióticos que la incendian, la combustionan, sino que tiene que ser curado entrando en primer lugar en recovery mode, modo de recuperación. Dejando de tomar antibióticos, dejando la masturbación compulsiva, dejando finalmente la eyaculación excesiva y el porno, y empezando verdaderamente por un tratamiento tántrico, un tratamiento curativo, un tratamiento de verdad, que te voy a dar con todo gusto, que te voy a dar con todas ganas, y que te va a curar seguro este dolor tremendo que siente tu tercer cerebro. Acá abajo tenés los datos para contactarte conmigo.